¿Qué onda bandita? Vamos a ir a ver a mi cuate Billy Design Nos encargo por ahí unos detallitos para los carros, les vamos a llevar algo de su marca A ver wey, porque ahí te van a, ahí te entrego, ¿qué estás para el ****? ¿Tutú? Está muy perro wey Estamos preparando esos carros para un evento que va a haber en Guadalajara Puro VAC, VAC, Audi, Forge, Cupra, Golf R como este A este le pusimos el alerón en fibra de carbono forjada Difusor en fibra de carbono forjada Su sistema Remus, sus rines Volten Ya estamos instalando las dinámicas Estamos haciendo las carcasas forjadas, los estribos El Ip enforjada Y estamos haciendo buenos volantes, de hecho ya quedó El príncipe Belleza que para muchos es vieja, pero a mí me raya wey Vale más que sus jefas Yo creo que deberíamos de armar uno entre nosotros wey Hacer algo entre los dos Nosotros vamos a armar uno de estos y dejarlo ensanchado, locote Este que también es un 1.8 turbo Va también para el evento de Guadalajara, está bolseado, le lavamos los interiores Es la de los mandavos, yo no creo que es la del patón Para ir a los mandavos no Le metieron un barro a la pintura Esto es la cantidad de perros Ya me voy cabrón La verdad es que llevas pura crema Ahí vamos, ahí vamos Ya nos faltan los tacos dorados para echarle la crema A huevo De que si te traes un príncipe y te lo traes Si wey Si, pues vamos para nuevo para allá Yo creo que lo que más va a lucir wey Va a ser la placa de billy design que hice Que hice con m***** A huevo A todos A huevo Ya está Suerte wey Con viaje, cuida este cabrones Más de 150 carros en la carretera con el billy Ahí estamos